Buenos días contadores y contadoras de la historia. En México somos gente de paz, tolerantes y amistosos. Podemos permitir ofensas a nuestra persona antes de perder el control, pero mucho cuidado con ofender a la mujer que nos dio la vida. Nuestra madre es el eje central de cada una de las familias y de la sociedad en México. Se oye muy mal, pero nos puede faltar padre, pero nunca madre. Por ello, la palabra madre forma parte de nuestro vocabulario y depende del tono y de la situación. Significan cosas diferentes. Sí, aunque no lo creas. O, en la historia que no te cuentan. Diez maneras con sus ejemplos en las que en México podemos usar la bella palabra madre. Como signo de interrogación. Era un día hermoso, todo apuntaba a que me iría muy bien en el trabajo. Me levanté unos minutos antes de que sonara la alarma. Sí, como esa película donde Robert De Niro es un viejito tierno que siempre está listo antes de que suene. Digo, no tanto así, pero ya estaba de pie y eso para mí es mucha ganancia. Desayuné muy rico, hasta tuve tiempo de cortarme los tres pelos de barba que tengo. Planché mi camisa, santo Dios, siempre llego todo arrugado, pero hoy no. Hoy todo iba de maravilla. Estaba por salir de mi casa, su casa. Busqué y busqué y por más que lo hacía no encontraba las llaves de mi coche. Debajo de los cojines, de la sala, detrás del televisor, junto a la computadora, en el baño, hasta en el congelador de mi refri y nada. Cuando menos me di cuenta, llevaba ya 20 minutos buscando adiós a la puntualidad. Y entonces, unos segundos antes de darme cuenta que las llevaba en el pantalón, grité a los cuatro vientos. ¿Dónde demonios dejé esas madres? Como efecto visual Ese mismo día donde terminé llegando tarde y que el día se veía tan soleado y hermoso, poco antes de la hora de la salida comenzó a nublarse. Una tormenta impresionante cayó y exactamente un minuto antes de dar las seis, hora que salgo corriendo del trabajo porque dicen que a esa hora espanta. Una tremenda tromba llegó, rayos y una enorme cantidad de agua. Posiblemente Tlaloc habría tenido una pelea con Chalchihuitlicue y se desahogaba con nosotros. Me dije a mí mismo, aquí se sale a las seis de la tarde, llueve, truene o relampaguee. Pero qué arrepentida tan grande me di. La visión era casi nula, los limpiabrisas del coche echaban humo pero no se daban abasto. Muy arrepentido y hasta temeroso de pegarle a otro coche o peor, a una persona dije, Chale, no se ve ni madres. Tengo miedo Sábado, por fin sábado. Y es que me alegro tanto pues en mi natal Zamora eres una especie de elegidos y trabajas de lunes a viernes, por lo que debo acudir como casi todos el sábado a ganarme el pan de cada día. Pero ya es sábado y como odio a la mayoría de las personas y la mayoría de las personas me odian a mí, estoy dispuesto a echarme un maratón del exorcista. Ya voy a la mitad de la primera, pero pobre niña. De pronto siento como todo está en silencio, que la oscuridad de mi pequeña sala me llena por completo. Cuidado padre, salga de ahí. No, mejor no. Mejor pondré unos capítulos de Floricienta antes de seguir con esto, porque madrecita santa. Un terrible accidente. Qué rico domingo. No llovió y siento que he descansado tan bien. Salí a caminar a un parque cercano. Dos pequeños jugaban en un columpio. El que estaba arriba de él decía al otro, dale más que quiero llegar hasta el cielo. El otro, ni tardo ni perezoso, atendió la indicación y ¡zas! Pobre pequeño ser. No fue mortal, pero ¡ah! Qué buen madra sucedió. Como adjetivo calificativo. Lunes. Iniciando la semana con todo. Hoy pude ver a un viejo amigo que tuvo que irse a trabajar a los Estados Unidos. Me contó su travesía cuando hace 10 años tuvo que cruzar por el cerro. Pero qué aventura, aunque confieso que no me gustaría pasar por eso. Ahora está muy feliz pues consiguió permiso para estar en ese país de manera legal. A pesar de tanto tiempo, sigue siendo una persona con muy buen humor. Tomamos algo, nos despedimos y me dije a mí mismo. No cabe duda. Sigue siendo a toda madre. Como ubicación geográfica. Hoy hice un pedido a domicilio. Me dijeron que en menos de 40 minutos llegaría para poder disfrutar de mi comida. Cosa perfecta pues lo pedí siendo la 1 de la tarde en punto y yo saldría a comer a las 2. Pero qué creen. 2 de la tarde, 2 con 15, 2, 30, 3 y nada. De pronto sonó mi celular. Muy molesto atendí pues era de ese ingrato negocio que ahora me dejaba sin comer. Y le dije. Oiga, ¿qué pasó con mi pedido? Hace más de una hora que debía haber llegado. Perdón señor, es que la numeración no estaba muy bien en esa calle y no ubiqué. Pero a ver, dígame bien, ¿dónde queda esa madre pues? Como aprobación de sabor. Es claro que no le dije dónde quedaba mi trabajo. Estaba tan molesto que preferí no comer nada a recibir aquello a destiempo. Entré a mi oficina, pero en un acto de reflejo involuntario de mi cuerpo, las tripas me comenzaron a pedir por piedad algo de comida. Tan grande fue el estruendo que mi compañero de al lado se dio cuenta y muy amable como todos los mexicanos me dijo. Hey compañero, me sobró un poco de tinga de pollo que cocinó mi mujer. Ándele, todavía están calientes las tortillas. Me preparé uno, dos, tres y me hubiese preparado muchos más, pero me dio pena. Volteé y le dije, felicite a su mujer, esto sabe a madres. Como acción. Miércoles, ombligo de la semana. Mañana jueves diré que solo falta un día para decir que falta un día para que sea sábado. Ya huele a descanso. A mediodía me llega una notificación de audio de uno de mis pocos amigos que decía así. Hey, ¿vas a dar el remojo de tu nuevo departamentito o qué? Ya tienes cuatro sábados diciendo que no. De una vez este. Vamos, que se haga esa madre de una vez, ¿no? Y le dije que no. El alquimista. Hoy decidí parar de camino a casa en un lugar de comida rápida. Ese del que hace algunos ayer escorrió el rumor de que sus pollos no eran pollos, sino una especie de engendros parecidos a azatón que ni conciencia tenían. Error total. El lugar era una fiesta horrible con niños de secundaria gritando a todo lo que da. Me dio un poco de pena ajena ver cómo se ensañaban con uno de ellos. Parecía que este era algo distraído, por lo que uno de ellos le gritó, No puede ser. Todo lo que tocas lo haces madre. Y finalmente, especulación o duda. Hoy apagué las luces. La semana terminó por fin. Pero antes de cerrar mis ojos, un ruido extraño comenzó a escucharse muy cerca de la ventana de mi cuarto. Era intenso y el silencio de la noche lo hacía más evidente. La verdad, no sentí miedo, pero sí me hice la pregunta. ¿Qué será esa madre? A nuestra madre. Tanto la queremos que la ponemos hasta en la sopa. Y todo. ¿Cuáles otras expresiones recuerdas? Yo soy Fernando Magaña. Nos vemos en la próxima.